Durante los acontecimientos de la película número 5 de Dragon Ball Z, se llevaría a cabo la venganza del temible y desconocido Cooler, hermano mayor de Freezer. Este llegaría a la tierra y tras un increíble enfrentamiento entre sus fuerzas especiales y los terrícolas, finalmente se enfrentaría al Saiyajin, el cual consideraba inferior. Fuimos testigos de una batalla asombrosa y sobrenatural en todos los sentidos, donde el poderoso alienígena del frío tendría una abrumadora ventaja, hasta el momento claro en el que el poder legendario del Saiyajin brotara, poniéndolo en jaque rápidamente. Humillado y sin la intención de ser derrotado por una especie tan primitiva, el antes honorable y ahora cobarde alienígena lanzaría su mejor técnica en contra del enemigo, con la intención de reducir el planeta a cenizas y así garantizar su derrota. Sin embargo, ni siquiera esto había resultado ser efectivo, puesto que Goku, el super Saiyajin de la leyenda, contraatacaría y le devolvería su poderosa técnica, recibiendo ambos impactos y siendo lanzado hacia el sol. Milagrosamente, la explosión en la estrella había conseguido lanzar parte de sus restos al espacio y, durante algún tiempo, lo poco que quedaba del cadáver del increíble Cooler, entraría en contacto con una extraña y antigua tecnología super avanzada, mejor conocida como la estrella Biget. Lo reconstruiría y se simbiotizaría con su material genético, reviviéndolo, por así decirlo. Es entonces que la inteligencia artificial super avanzada y la conciencia de Cooler se fusionarían, y este último se impondría sobre esta con el fin de dominarla, y después de eso, generaría un cuerpo mecánico y comenzaría su intención de conquistar la galaxia y reunir poder para poder vengarse. Cooler, o ahora mejor conocido como Metal Cooler, reconstruiría su cuerpo y se volvería el núcleo de la estrella Biget. Con ella, recorrería el espacio absorbiendo la energía de planetas, con el fin de obtener más poder y nuevos recursos con los cuales aumentar su tecnología. Con todos estos recursos, Cooler quedaría copias de sí mismo, controlados todos por su núcleo central. También contaría con robots y droides de todo tipo, aunque se desconoce si estos en realidad ya existían en la estrella Biget o si fueron creados por él. La verdad es que es más probable lo primero. Sea como sea, Cooler llegaría curiosamente al nuevo planeta Namek y comenzaría su proceso de absorción planetaria y conquista. Afortunadamente, en aquellos momentos, los guerreros Z llegarían de visita a aquel planeta, y para Cooler sería más bien una fortuna el hecho de no tener que ir hasta la tierra con el fin de eliminar al maldito de Goku. Les recuerdo que esta película forma parte de otra línea temporal, por ende, muchos sucesos de los que aquí acontecen no pertenecen a la historia original, y muchas cosas son imposibles de ubicar en esta historia. Para hacerla coherente, tales acontecimientos imposibles generan situaciones como que, en esta historia, nuestros héroes tienen un poder de pelea algo inferior al de sus contrapartes del manga anime, cosa que verán en unos momentos. También he de aclarar que, cronológicamente, esta película podría ser meses o un año después de la película anterior, pudiendo ocurrir perfectamente aún en medio de los tres años del entrenamiento. Pudiendo ocurrir, digamos, pocos meses antes de la aparición de los androides número 19 y 20. También, casi después de que Vegeta desarrollara el Super Saiyan por primera vez, yendo de alguna manera a Namek a retar a Kakaroto. Pero, si vemos que Rende ya es el patriarca de la tierra, simplemente se nos va de las manos. Así que, antes de proceder con la explicación habitual, tengo dos posibles explicaciones. La primera es que, en medio de los tres años, y tras lo ocurrido con Cooler, Picoro decidiera fusionarse con Kamisama a fin de tener un poder con el cual enfrentar a los androides o futuros enemigos. Y al ver el pésimo desempeño que tuvo ante Cooler en la película pasada, decidió tomar esta decisión. Le recuerdo que ambas películas están, obviamente, conectadas. Recordemos que incluso Neil ya le había dicho a Picoro que era un ser incompleto, y este ya se había planteado la idea de fusionarse con Kami si algo sucedía. Por eso, en la línea original, tras ser vencido por los androides, no dudó ni un segundo en ir con Kamisama para fusionarse con él. En la segunda opción, esta película ocurre días o semanas después de la pelea con los androides. En esta línea, Vegeta y Goku no eran tan poderosos, pero gracias a que Picoro se fusionó con Kamisama, pudo, en esta línea, eliminar a Cell, y tras que Goku se recuperara al corazón, haber eliminado a los androides todos juntos. Sea como sea, la primera versión me gusta un poco más, por el hecho de que Goku y Vegeta no eran tan fuertes, y para las fechas en las que iba la historia no está tan descabellado y hasta da algo de coherencia a los poderes que poseían, porque estaban a punto de finalizar el entrenamiento. Tras encontrarse con Cooler, Goku inmediatamente comenzaría su increíble lucha con él. De alguna manera, pese a ser un robot completamente mecánico, Cooler conseguía tener ki, quizá esto debido a la estrella Biget, la cual extraía poder del planeta y se la enviaba. En la batalla, Goku utilizaría Kaioken nuevamente, multiplicando sus poderes, en lo que me parecen a mí, de 7.5 o 7.6 millones a 76, logrando combatir fieramente. Sin embargo, esto no sería suficiente, puesto que el poderoso guerrero metálico no luchaba con todo su poder, y solo se adaptaba al Saiyajin, y utilizando la fuerza que fuese necesaria para poder contrarrestarlo. El Kaioken no era rival para él. Goku descubriría que su poderoso enemigo luchaba utilizando la teletransportación, al igual que él, y, tras una dimensional batalla de teletransportaciones, Cooler se llevaría nuevamente la ventaja, hasta que, Goku decidiría luchar en serio con todo su poder oculto. Goku incrementaría sus poderes tras su épica transformación en Super Saiyajin, con la cual, sus poderes llegarían a ser tan grandes superando sus límites. Comenzaría una épica lucha, peleando seriamente con golpes descomunales y poderosos. Cooler tendría que aumentar su poder a la par de Goku, haciendo temblar todo aquel planeta, demostrando que había incrementado sus poderes considerablemente desde la última vez. Sin embargo, sus poderes habían llegado al límite, y los de Goku eran aún mayores, demostrando ser superior, derrotándolo y ganando aquel encuentro, demostrando tener un poder aproximado de 380 millones, y Cooler algo por debajo de esto, siendo, a mi parecer, unos 350. Sin embargo, aquello no había sido más que la primera ronda de largo enfrentamiento, puesto que, Cooler revelaría otra más de sus habilidades. La increíble estrella Biget le confería el poder de la regeneración, gracias a la nanotecnología, y esto no era todo, puesto que cada vez que se regeneraba, su avanzada tecnología lo hacía adaptarse y volverse más poderoso, algo así como un Senkai artificial mecánico. Con su nuevo incremento de poder, el imponente guerrero plateado se lanzó al ataque nuevamente, imponiendo su incremento de poder ante el dorado peleador Saiyajin, quien, pese a luchar con todas sus fuerzas, no fue rival para el nuevo Cooler reconstruido. Siendo finalmente atrapado por este, es entonces que Cooler comenzaría a apretarlo con la intención de destrozarle el cuello. Cuando de pronto, en una épica y oportuna aparición, que nos recordaría los sucesos de la saga androide, Vegeta, el poderoso príncipe Saiyajin aparecería en el último momento para salvar nuevamente la vida de Kakaroto y tomar el relevo de la batalla. Sin embargo, el encuentro duraría más bien poco y, lamentablemente, el poder del príncipe Saiyajin no sería tanto como para enfrentar al poderoso robot. Calculo que su fuerza rondaría las 340 millones de unidades. Ambos guerreros Super Saiyajin no tendrían de otra que luchar juntos contra aquel poderoso enemigo. Sin embargo, ni siquiera luchando juntos habían resultado ser los oponentes indicados para ese sujeto. Viéndose en dificultades, el poder Saiyajin que corría por sus venas los hizo elevar su ki al máximo, puesto que los poderes de los Super Saiyajin no pueden ser medidos tan fácilmente en números. Sería entonces que, combinando la capacidad ofensiva de ambos, se lanzarían al máximo poder para atacar al enemigo con todo lo que tenían, derrotándolo milagrosamente con su mejor esfuerzo. ¡Gracias! 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 Lamentablemente, no contaban con que Cooler tenía un ejército preparado para enfrentarlos y así, sin más por hacer, el dúo rival no retrocedería ante una muerte segura y elevarían su ki restante para enfrentarse ante los enemigos. Ambos despertarían horas más tarde, conectados a la fuente principal de poder del Cooler Núcleo, quien quería aprovechar su poder incontrolable de Super Saiyajin. Se ve entonces que, ambos guerreros elevarían nuevamente sus poderes legendarios, sobrecargando a la estrella Biget haciendo que ésta colapsara y estallara. Cooler Núcleo entonces formaría un cuerpo improvisado, el cual pese a no ser tan fuerte como los anteriores, por ser más vulnerable, sí representaba una amenaza para nuestros guerreros dañados y debilitados. Goku, negándose a rendirse como siempre, elevaría milagrosamente su ki por última vez en aquel encuentro, sacando las energías de donde pudiera, y contendría todo su ki en su mano, lanzándola al punto débil de aquel robot, el cual, hay que aclarar, ya se encontraba debilitado por la destrucción de la estrella Biget, además de que sus cuerpos metálicos comenzaban a estallar uno a uno. El ataque resultaría ser eficaz, poniéndole fin a la amenaza de una vez por todas. Vives corriendo, encontrar un monstruo con un aroma a no esbala cerca de ti. ¡Gracias!